Hola amigos, bienvenidos a Recientas Vegetarias, mi nombre es Irma y hoy vamos a preparar un ceviche de coliflor, para todo aquel que es vegano, vegetariano o ya no desea comer carne todos los días, ideal para una buena salud, así es que acompáñenme. Los ingredientes que vamos a necesitar es una coliflor fresca, ocuparemos limones, jitomates, cebollas, cilantro, si ustedes quieren acompañarla con tostadas o galletas saladas, lo primero que vamos a hacer es quitar todas las hojas verdes que tenga la coliflor. Quitamos todas esas hojitas verdes y vamos a lavar un poquito la coliflor. Para nuestros vegetales, todos en general, estén muy limpios. En un litro de agua, donde podamos cubrir perfectamente nuestra coliflor, vamos a agregar una cucharada de sal, que es la medidora pequeña dos veces, para que sea una cucharada completa. Y aquí es donde empezamos a colocar nuestra coliflor en trocitos, vamos partiendo de esta manera. De esta manera es más fácil de desgajarla. Y aquí la dejaremos únicamente por 15 minutos, hasta que suavice nuestra coliflor. Ya cocida, la dejamos enfriar también, para enseguida hacer el siguiente proceso. La tapamos. Bien, pues habiendo hervido, lo checamos, que esté bien, bien cocidito, lo vamos a dejar enfriar un poco y lo sacamos. Si a veces se enfría nuestro coliflor, pues vamos a aplicar un poquito más de tejito mate. y le vamos a quitar el ombliguito y a partirlo en cuadritos. Vamos a partir en cuadritos. Igual la cebolla en cuadritos y el cilantro también perfectamente bien lavado. Lo vamos a picar. Así de esta manera nuestro tomate. Y aquí tenemos ya nuestro coliflor frío. Con nuestras manos lo vamos a desgajar. Es que es muy muy práctico de esta manera. Nuestras manos muy muy limpias. Y vamos a hacerlo de cada ramita. Cada cada ramita le vamos a quitar. A quitar lo mismo, los coritos los podemos cortar con nuestras manos. Es así de fácil como lo vamos a elaborar. Miren que bonito quedó. Solamente con 15 minutos lo dejamos apagar, lo dejamos emplear y se termina de ablandar. Entonces así lo vamos a hacer hasta terminar todo nuestro coliflor. Bien, teniendo bien desgranado nuestro coliflor, con el cuchillo podemos también buscar puntas gruesas y las cortamos con la mano o con el cuchillo. En seguida vamos a colocar la cebolla y quiero mostrarles una cebolla de este tamaño. Si, se me van a proporcionar a la cantidad de coliflor y aquí vamos a agregar el limón. Entre 6 y 7 limones, he notado que si tienen jugo, la vez pasada compré limones y no tenía nada de jugo. Así es que dije, no, no lo compré ahí, voy a ir a otro lugar. Así parece que está así. Vamos a dejar desplemar el limón con la cebolla y el coliflor. Y vamos a terminar de exprimir todos estos limones. Como todo, tenemos que probarlo. Así es que yo, al revolver este coliflor, este ceviche de coliflor, noto que le falta humedad, es decir, le falta más limón todavía. Así es que he decidido ponerle 4 limones más. Y obviamente, como el limón contrarresta el sabor de la sal, pues la sal que le habíamos puesto al principio para cocerla, ya se elimina. Así es que hay que probarlo en la sal al término de nuestra preparación. Como todo ceviche, se tiene que dejar un lapso de tiempo para que concentre el sabor del limón, en este caso del coliflor. Así lo vamos a dejar, lo vamos a dejar unos 5 minutitos, para que concentre los olores, puesto que el limón es muy, muy rápido. Pero es como coser, el limón con el coliflor. Vamos a dejar, vamos a dejar, vamos a dejar este ceviche, con un toque especial. Vamos a agregarle un poco de pimienta. Vamos a agregarle jitomate, el puente, el café picado, 3 jitomates a la de este, que no son muy grandes. Y finalmente, el cilantro. Un manojo de cilantro, que sea más o menos el puño de su mano, no es mucho tampoco. Y pues vamos a revolver. Sin olvidarnos, de que tenemos que realizar la sal. La sal, que es muy importante, para sazonar, terminar de sazonar, nuestro ceviche. Quiero que me hagan los colores. Que bonita se ve. Y como yo sé que hace falta sal, para mi gusto, la vamos a agregar a esta media cucharada de sal. Y la revolvemos. Bueno amigos, pues no olviden dejar entre 25 y 30 minutos en reposo, el ceviche, para que se integren y se concentren todos esos sabores tan deliciosos. Y pues vamos a probar, vamos a ver si esta receta la hacemos legendaria. ¡Muy sabrosa! ¡Muy sabrosa! ¡Muy sabrosa! ¡Muy sabrosa! Y también acompañarlo con un agüita de tamarindo. Eso va a compensar todos esos sabores. Así es que nos vemos la próxima semana y provecho. ¡Chao! ¡Muy sabrosa! 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 ¡Muy sabrosa!